Señor amamos tu palabra La disfrutamos tanto Y por eso te rogamos que fluya hoy también aquí Una poderosa palabra apostólica, profética, evangelística Pastoral y magistral Señor que un espíritu de revelación venga de ti Sobre tu iglesia Ábrenos los ojos, revelanos tu verdad Señor Proclamamos que toda palabra que sale de tu boca no vuelve vacía Va a producir frutos en nosotros Gracias por la palabra Señor En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Vamos a decir un fuerte amén Ok Estamos viendo en estos días Una palabra que ya se está haciendo rema para nosotros En estos momentos La palabrita es ánimo 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 Hoy a la tarde titulamos la charla No tengan miedo Tengan ánimo Eso le dijo Jesús a sus discípulos Cuando ellos estaban atravesando una tremenda tormenta Que parecía que los iba a matar Y ahí aparece el Señor Diga conmigo Mi Señor siempre aparece en el momento justo Alguien dice amén a eso Y cuando Él apareció Y cuando Él apareció Ellos se asustaron Incluso hay unos evangelios Que dicen que ellos dijeron Un fantasma Pero entonces el Señor les dijo No tengan miedo Tengan ánimo No tengan miedo Tengan ánimo Bueno eso estamos recibiendo de parte del Señor Bueno eso estamos recibiendo de parte del Señor Hoy a la tarde vimos Razones Que nos animan Y a través de la palabra Fue hermoso Recibir todo lo que Dios tiene para su pueblo Con motivo de levantarnos De que cobremos ánimo Y hermano encaremos un año de grandes victorias Alguien dice amén a eso Ahora en esta segunda prédica De este día Me gustaría compartirles Algunas razones que encontramos en la Biblia Por las cuales se desanima la gente Y como es que muchas veces Siendo pueblo del Señor No bache que nos entra el desánimo Conociendo Esas Si quiere usted Puertas Por las que puede entrar el desánimo Somos avivados por la palabra Y entonces ya sabemos Donde hay que cerrar los huecos Donde hay que prestar atención Para que no se nos meta El desánimo ¿Me sigue iglesia? Ok Les invito entonces a abrir sus Biblias En Números Capítulo 21 Verso 4 Yo tengo aquí La Biblia Reina Valera Y dice de la siguiente manera Después Partieron del monte de Or Camino del mar rojo Para rodear la tierra de Edom Y mire lo que dice ahora Y se desanimó el pueblo Por el camino Oiga eso Se desanimó el pueblo Por el camino Este camino que les tocó a ellos Transitar en este momento Era duro Nada fácil Usted y yo sabemos Que estaban atravesando Un desierto Y la Biblia lo que nos dice Aquí en este pasaje Es que muchas veces Lo duro Del camino que te toca Puede desanimar Aquí ya vemos un primer punto Aquí ya encontramos Un hueco por donde puede entrar El desánimo Atención Abramos los ojos Ahora nos tenemos que avivar Por la palabra Y entender que cada vez Que nos toca en nuestro caminar Un tramo que es durísimo Puede que allí nos quiera entrar El desánimo Entonces ¿Qué debo hacer para que el desánimo no logre entrar? Pues considerar algunas cosas Mientras voy por un camino difícil Número uno Considerar Que Jehová es mi pastor Que nada me va a faltar Que él me está guiando de regreso A mi casa Mi casa celestial Y que en ese camino Puede que me toque pasar Por valles de sombra Y de muerte Pero Dice el Salmo 23 No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Tú estás conmigo El camino duro Va a tocar Incluso a esta altura Deberíamos saber Que es parte De nuestro trato Dios nos va formando Y forjando Como columnas No se trata esto hermano De ser solamente un miembro De una entidad religiosa Que viene Cumple con su Liturgia Y se vuelve a su casa No, no, no Hermanos Nosotros No fuimos llamados A una religión Sino a una Relación con Dios Y en esta relación Él como padre Me va formando a mí Que soy su hijo Él como señor Me va formando Como discípulo Dice la Biblia Dice la Biblia Que nosotros Los cristianos Somos labradores Luego Dice que también Somos atletas Y finalmente Dice que somos Soldados de Cristo Ahí nomás Ya hay tres niveles En nuestro caminar Con Dios El nivel de labrador El nivel de atleta El nivel De soldado Entonces imagínese En todos los niveles Nos va a tocar Pasar Desiertos Vamos Diga conmigo En algún momento Del camino Se va a poner difícil Hay al que tenés Al lado Decirle Puede tocar hermano Que el camino Se ponga duro Incluso puede Que alguien aquí Está pasando Justamente ahora Por un tramo Del camino Que es Bien duro Déjame decirte Ese es el momento Donde el desánimo Quiere entrar Ese es un momento Muy factible Para que el desánimo Encuentre lugar Pero hoy Vamos Diga conmigo Hoy El espíritu Y la palabra Abren mis ojos Ok Entonces El espíritu Y la palabra Nos ministran Para que nos avivemos ¿Qué hago Cuando me toca Pasar Por el camino Duro Bueno Recordá Salmo 23 Tú Estás Conmigo Tú Estás Conmigo Ahora ¿En qué contexto Está diciendo Tú estás Conmigo? En el contexto Del Salmo 23 Que es el Salmo Donde se habla Del pastor Entonces Tengo que entender Que cuando dice Tú estás Conmigo Está diciendo Mi pastor El Señor El Señor Como pastor Yo conozco A Cristo Como salvador Como sanador Como libertador Hay tantas facetas Maravillosas De nuestro Rey Bendito Pero también Él es Mi pastor Y cuando dice Tú estás Conmigo Está hablando De que está Bajo Pastorado Es decir Que es muy Probable Que no logres Pasar El camino Duro Y que el desánimo Termine venciéndote Si no tienes Pastorado Sobre tu vida Por favor Comprende esto No es solo Tener a Cristo Como el salvador Soy salvo Sí Pero también Necesito Estar bajo Pastorado De Dios Pues Cuando pase Por ese camino Difícil Sin el pastorado Lo más probable Es que no logre Atravesarlo Ayúdame por favor Al que tenés Al lado Decile Estás bajo Pastorado Hermano ¿Cómo pastorea Dios? Bueno Encontramos En la Biblia Que Dios Padre Es pastor Encontramos En la Biblia Que Dios Hijo Es pastor Pero también Isaías Dice Que el Espíritu Santo Pastoreó Al pueblo En el desierto Entonces Dios Padre Es pastor Dios Hijo Es pastor El Espíritu Santo También Es pastor Dios Padre Tiene cuerpo Ya lo hemos Estudiado A esto Dios Hijo Tiene cuerpo El Espíritu Santo No Y como Pastorea Entonces El Espíritu Santo Hoy día Pues A través De los Ministros Es decir Que cuando Yo Me humillo Bajo La poderosa Mano De Dios Acordate Que la Mano De Dios Representa Los cinco Ministerios Y cuando Yo Me humillo Bajo El ministerio Quíntuple Es decir Que yo Acepto La ministración Del Señor Sobre mi vida A través De sus ministros No la rechazo No la rechazo Yo acepto El pastorado Del Espíritu Santo Sobre mi vida A través De un ministro Que viene A ser Mi pastor En ese Momento Yo puedo Decir Con total Certeza Estoy siendo Pastoreado Que yo Me congregue En una iglesia Me siento Ahí a escuchar Nada más Y ahí En el púlpito Sube el pastor Y predica Eso no significa Que ese sea Tu pastor Ahí uno Está como oyente Incluso puede que Como creyente Porque le cree Todo lo que dice El hombre en cuestión Pero tienes que avanzar Hermano Tienes que evolucionar En este proceso Y poder Tener Tu Pastor Ese es el paso Que nos toca Dar a todos Cuando llegamos A la iglesia De Cristo Usted llega Primero es un lugar Luego ya se torna Mi lugar De congregarme Primero Están los hermanos Después ya son Mis hermanos Está el pastor De la iglesia Pero yo voy evolucionando Y entonces luego Es mi pastor Hermano Esos pasos Hay que darlos Son importantes Porque ahí es donde Efectivamente Se da El pastorado Y entonces Cuando toca pasar Por el valle De sombra Y de muerte Es decir Cuando el camino Se pone duro Yo puedo decir Tranquilamente Tú estás conmigo Y sigue diciendo Tu vara Y tu callado Esas son Herramientas Pastorales Tu vara Y tu callado Me infunden Aliento Note eso Aliento ¿Qué quiere venir Cuando el camino Se pone duro Como lo leímos recién Quiere venir El desánimo Pero qué hace El pastor Con su vara Y su callado Infunde Aliento Gloria a Dios Ahí al que tenés Al lado Decile Sin pastor Te vas a desalentar Pero el Señor Provee pastorado Sobre nuestras vidas Vamos Diga conmigo Aunque pase un desierto No estoy solo El pastor Está conmigo ¿Cuántos aman A nuestro Señor El príncipe De los pastores? ¿Cuántos celebran A Cristo Que es el pastor De la iglesia? Gloria a Dios No me deja Solo Ahí me va llevando Ahí me va alentando Gloria a Dios ¿Alguien dice Gloria a Dios? El problema Que a veces Tiene la gente Es cuando Choca Con el ministro Cuando se topa Con la representación Humana De lo que es El pastorado Del Señor Muchas veces La gente No tiene problemas Con la idea Mística Del pastorado De Dios Un pastorado Así En el espíritu Como en el aire Sin materializarse Pero cuando ya Viene una persona De carne y hueso De nombre y apellido A muchos Ahí les cuesta Es decir Que lo que Traba La Plenitud De un pastorado De Dios Sobre mi vida Es la falta De sujeción ¿Por qué? Porque Yo veo Al hombre No veo A Dios A través De un hombre Que él levantó Sino que yo me quedo Viendo Al hombre Si no se me Revela Que Dios Tiene un propósito A través de ese hombre Y está funcionando Un ministerio A través de ese hombre Yo lo voy a seguir Viendo así Humanamente Carnalmente ¿Qué pasa ahí? Nunca tendré Revelación Solo tendré Participación De una actividad De un grupo Pero sin revelación ¿De dónde sacamos eso? Bueno Usted recordará Que un día Jesús Le pregunta A los discípulos Che Era así Argentino ¿Qué dice La gente Acerca de mí? Y los discípulos Empezaron a decir Bueno Algunos dicen Que eres un profeta Otros dicen Que eres un gran maestro Hay quienes dicen Que eres Elías Otros piensan Que eres Juan Ok ¿Y ustedes? ¿Qué piensan De mí? ¿Qué dicen De mí? Que preguntan No sé Cómo habrá sido Exactamente Porque no da Detalles Muy precisos De ese momento La Biblia Pero Si Puedo imaginarme Que Tal vez se produjo Esto Silencio Y No se sabría Bien Qué decir Pero alguien Abrió la boca Uno que Generalmente Abría la boca Pero esta vez Fue especial Y él dijo Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviendo Jesús gira Lo mira a Pedro Y dice Pedro Esto no te lo Reveló Carne y sangre Esto No es un Tema Carnal Nunca Nunca Pudiste Haberte Dado Cuenta De esto Desde la carne Desde lo Humano Esto te lo Reveló El Padre Es decir Darme cuenta De qué es lo que está Haciendo Dios A través de una persona Que puso Sobre mi vida Darme cuenta Cuál es su ministerio Cuál es su ministerio Su función Su misión El propósito Por el cual está Darme cuenta De eso Nunca será un tema De la carne Es única Y exclusivamente Algo que viene Por revelación De Dios Y es solamente Ahí cuando yo Entré A jugar A las ligas Espirituales Hasta ese punto Siempre me mantuve A nivel carnal Es decir Pedro venía Caminando con Jesús Los discípulos Venían trabajando Con Jesús Haciendo la obra Junto a Jesús Pero ese día Algo cambió Tú eres El hijo de Dios Ahora No mire a Pedro Mire a otro De los apóstoles Este es Judas Y en una cena El Señor dice Ciertamente Uno de ustedes Me va a entregar Y empezaron A decir todos Seré yo Señor Seré yo Señor Seré yo Señor Y cuando llega El turno de Judas Judas dice Seré yo Maestro Barba Campeón Máquina Puede ser de todo Menos El Señor No hay reconocimiento De autoridad ¿Cómo puede ser Que los otros Le decían Señor? Claro Aquel día En que cayó La revelación A través de Pedro Lo aceptaron Lo entendieron Espiritualmente Jesucristo Es el Señor Menos Judas Y todos sabemos Que terminó Haciendo Judas Y como terminó Él Entonces por favor Preste atención Que este tema Es más importante De lo que creemos Nunca jamás Podrás entender El pastorado De Dios A través De los siervos De Dios Si no te es Revelado Y revelación Se mueve En el ámbito De lo espiritual No de lo carnal Pero si nos movemos En el ámbito De lo carnal El pastor Es Carlitos Es Pablito Martín Tincho Porque hasta Nos volvemos Confianzudos Somos amigos Nos conocemos Hace tantos años Y cuando me venís A saludar Decís Hola Martín No te sale Hola pastor Y eso Solo puede Revelártelo Dios Pero también Tienes que saber Que mientras Sigues Diciendo el nombre De pila De tu pastor O diciéndole Cualquier cosa Como Judas Maestro Máquina Menos Pastor Es porque Todavía Te estás moviendo En el ámbito De la carne Y tienes Que saberlo A eso Nadie te puede Obligar A cambiar Eso Desde la carne No Lo que Tiene que pasar Es que debe Haber una Renuncia A moverme En lo carnal Y pasar A moverme En lo espiritual Y entonces Se me abren Los ojos En lo carnal No se me abren Los ojos Entonces Yo veo A Carlitos A Martincito Y a Pablito Jugamos La pelota Juntos Yo los conozco A estos Carnal Pero cuando entro A lo espiritual Se abren los ojos Y lo que veo Es El manto Espiritual Que hay La insignia Espiritual Que hay Yo ya no los veo En la carne Tal vez pudieras Buscar Aquel pasaje Que dice Ya no lo conocemos En carne Creo que está en romanos Ya no Lo que conocemos Ahora No lo conocemos En la carne Amén En la carne El escarlito El escarlito Y yo soy Martincito En el espíritu A ver Dentro De lo que son Autoridades En la tierra Por ejemplo En una nación Hay personas Que reciben Determinada cantidad De votos Lo cual es una mayoría Y pone a esa persona Como presidente De una nación Ok La gente Que venía Trabajando Con esa persona Le dice Albertito Betito Beto Y demás Pero ahora Algo cambió Y la gente Que entiende De esto Por causa De la insignia Por causa De la investidura Ya no se permite Decir Che Albertito Sino que ahora Dice Señor Presidente Y es correcto Por causa De la investidura Si la gente Del mundo Puede tener Esa claridad Como no la vamos A tener nosotros En lo espiritual En la patria Celestial No es Che Carlitos A él Le dieron Una investidura Evangelista Y pastor Profeta Maestro Anciano Entonces Lo que me pasa Es que Dejando Lo carnal Y empezando A mirar Y a conocer Por medio De lo espiritual No puedo No mencionar Lo que es Espiritualmente Quizá Después Solo Aparte En una charla Así personal Si le digo Carlos Por la relación Que tenemos De amistad Aquí en la tierra Pero Pero en general Como me muevo En el espíritu Me sale Hablar en el espíritu Mirar Por el espíritu Reconocer Por el espíritu Vamos Diga Conmigo La revelación No se mueve En el ámbito Carnal Sino En el espiritual Era segunda De corintios Capítulo 5 De manera Que nosotros De aquí En adelante A nadie Conocemos Según la carne Y aun Si a cristo Conocimos Según la carne Ya No lo conocemos Así Amén No es El hijo Del carpintero Eso es carnal Cuando entré Al ámbito Espiritual Es el hijo De Dios Ok Con diálogo Que tenés al lado Decile Decile así Mirá las vueltas Que da el pastor Decile Para que tengas Ánimo Sígame Sígame Yo sé Que va a llevar Una vueltita más Pero sígame Mientras yo siga Mirando En la carne Es Carlito Si es Carlito Si es Tomcito Cuando yo necesito La potencia La fuerza La vitalidad El aliento De vida Que viene De Dios Como Proceso Internamente Que eso Puede venir De Carlito Y de Tomcito Pero cuando Se me abren Los ojos Espirituales Y yo digo En el barrio Es Carlito Pero en la eternidad Pasada Ya lo escogieron Desde antes De la fundación Del mundo Y le dieron Un ministerio Le dieron Un ministerio Como le decían Al profeta Desde antes Que te formases En el vientre De tu madre Yo te llamé Te puse Por profeta A las naciones Cuando yo entré En el mundo espiritual O No Él no es Tomcito Tomcito es en el barrio Él es un profeta De Dios Él es un evangelista Un pastor Entonces Cuando estoy Atravesando Ese valle De sombra Y de muerte Yo los busco Los miro Los sigo Yo sé Quienes son Son instrumentos En las manos De Dios Por los cuales Como canales De bendición Va a venir Ese aliento De vida Que Dios Trae hacia mí Porque lo necesito Como oveja Que está rumbo A la casa Celestial Ahí viene el ánimo Ahí viene el aliento O sea Que Si una iglesia No Reconoce Los ministerios No Reconoce Los dones No Tiene Revelación Para darse cuenta Quien es quien Y se mueven Solamente En lo carnal Esa iglesia Va a andar bien Mientras no pasen Por un camino duro En cuanto Les toque Un valle De sombra Y de muerte Al suelo Y cuando están En el suelo Dan manotazos De ahogado Como por ejemplo Llamar a la comisión De la entidad A la que pertenecemos A los que me dan Una credencial Al presbítero Al superintendente Al mega gobernador De la denominación Y vienen Y hacen una reunión Y desde la carne Desde lo humano Desde lo animal Y diabólico Eso no lo digo yo No se me ofendan Eso lo dice El apóstol Santiago Agárrensela con él Todo intento Carnal Humano Termina siendo Diabólico Según el apóstol Santiago Desde ese lugar Se quiere levantar A un ministerio A un grupo de hermanos A una iglesia Y no hay forma Ni con críquet Ahí lo que tiene que venir Es una Cobertura Espiritual Vos traes Catorce tipos Que supuestamente Tienen credenciales De una entidad Y desde la carne Harán lo que puedan Y no lograrán Nada Pero pisa ese lugar Un verdadero apóstol Se levanta la cosa Donde hay gente Muerta espiritualmente Dice Dice Ya sé Que vamos a hacer Vamos al seminario Vamos a A la reunión Para No sé Que te den Alguna credencial Porque te veo Desanimado Y yo sé Que lo que te va a animar Es que te Aparezca una tarjetita Que diga Sos tal cosa En la iglesia Es todo carne 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 Y no pasa nada Pero llega Un verdadero profeta Y resucita Al muerto Porque esa es una De las funciones De un verdadero profeta Resucitar muertos Entonces se da cuenta La importancia De que en la iglesia Tengamos Revelación No movernos En lo carnal Sino en lo espiritual Porque ahí es donde Se me revela Los dones Los ministerios Y entonces Cuando yo tengo La revelación Este no es Martincito No Este es un pastor Que Dios ha puesto Sobre un rebaño Este es mi pastor Que viene a ser Una delegación Del pastor Que es Dios Sobre mí Cuando lo entiendo Entonces me toca De repente Pasar por valles De sombra Y de muerte Y yo sé Que Dios usará A mi pastor Y que la vara Y el callado Me van a infundir Aliento Entonces no va a entrar El desánimo No va a entrar El desánimo Va a estar difícil Si Me va a tocar duro Si Por ahí Voy a llorar Algunas lágrimas Si Voy a tener Algunos golpes Probablemente Pero saldrás Victorioso Saldrás victorioso No morirás Sino que vivirás Y contarás Las maravillas Que ha hecho El Señor En tu vida Vas a llegar A la casa del Padre Vas a llegar A la meta No estás solo El Señor Está contigo Amén Dale ese aplauso Al Señor Aleluya Gloria a Dios Alguien dice Un fuerte amén O diablo Al que tenés Al lado Decirle Que lindo Es tener Pastores El camino Es duro Se pone fuerte Hermano A veces Bien terrible Gracias a Dios Que está Moisés Gracias a Dios Está David Gracias Dios Por enviar a Josué Gracias Dios Por enviar a Cristo Gracias Señor Por los apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Gracias Señor Porque Dios Dios sabe Que nos va a tocar Pasar Por caminos Duros Ahí dice Volviendo al pasaje Inicial Se desanimaron Por el camino Ahí yo necesito A ese ministro Que de parte de Dios Va a infundirme Aliento Con su vara Con su callado Vamos a hacer la pregunta Te dejas pastorear Hay pastor Sobre tu vida Es clave Para que cuando toque Esos tramos duros Del camino No te entre el desánimo Sino todo lo contrario Tengas aliento Vamos Diga conmigo La vara Y el callado Me infunden aliento ¿Qué es la vara Y el callado? Porque hasta ahora Viene lindo Qué lindo El pastor El pastor Que nos ayuda Ok Dice ahí Con vara Y con callado La vara La usaba el pastor Para darle un toquecito A la oveja Cuentan Los que saben Del tema Que es muy frecuente Que ocurra Que una ovejita Es rebeldona Chiquitita Se va Del rebaño Se sale Y mientras todos Están comiendo Los pastos Donde el pastor Las trajo Esta va Y se mete Entre arbustos Ahí se empieza A lastimar Porque después Quiere salir Y no puede Está ahí Entonces tiene que venir El pastor Y la saca Y la trae De nuevo Al rebaño Al rato Otra vez Se sale La ovejita Incluso creo Que hay un documental Mostrando esto Y otra vez Se mete En lugares Que después No puede salir Por ejemplo Hermanos La oveja No tiene capacidad De resolver Algunas cosas Usted ha visto Ovejas Que se meten Por ejemplo En un tubo O en un tacho Y ahí empiezan Cuando lo que deberían hacer Es hacer para atrás Pero no se les amanece Ni a palo Tiene que venir El pastor A sacarla Y otra vez La trae al rebaño Por tercera vez La ovejita va Y ya se pone en peligro Porque hay lugares Donde esa ovejita Llega Y es Un precipicio O es un lugar Que conlleva Peligros de muerte Para la oveja Y el pastor Ya no puede Estar permitiendo Que eso suceda Perjudica Todo el rebaño ¿Qué hace el pastor? Dicen los que saben Que toma esa ovejita Y con la vara Quiebra su piernita Luego la venda Y la lleva con él Un buen tramo Esa ovejita Que no puede caminar sola Va en los brazos Del pastor Quebrada Vamos a hacer La segunda pregunta Al que tenés al lado Decirle ¿Ya te quebrantó El Señor, hermano? Si no te quebrantó El Señor Seguís siendo Esa oveja Yendo a donde No hay que ir Estando donde No hay que estar Siempre expuesta Al peligro A la muerte Pero Dios utiliza El ministerio pastoral Porque quebrar No es algo agradable Y de los cinco ministerios El que Tiene una capacidad especial Para quebrar Sin lastimar O sin matar Es el pastor Quiebra esa piernita Ya no puede caminar No, se va a ir Pero la venda Y la pone aquí Y la va llevando A veces también Si es más grandecita Aquí Y la lleva Y cuando yo era chico En la escuela bíblica Cantaba Una ovejita Soy de Jesús Sobre sus hombros Me llevará Tengo el recuerdo De pequeñito De mirarme De esa manera Porque además Me ponían Figuritas En esa época No había No había video Hermano Como ahora Eran figuritas Que comprábamos En la librería La Antorcha Ya en Capital Federal Y yo me veía En esa figurita Como la ovejita En los hombros De Jesús Una ovejita Soy de Jesús Sobre sus hombros Me llevará Claro Con los años Después vi Que eso le pasaba A las ovejitas Rebeldes Les quebraba Una pierna Y el pastor Se las lleva En sus hombros En sus brazos Y ahí Más que nunca Confirmé Ese soy yo Así hermano Yo he sido Rebelde Usted no Yo sí Entonces te quiebra La patita Yo tuve un pastor Que era especialista Trac Pero ha sido bueno Porque si no Quien sabe Donde andaría Hermano Gracias Señor Por los pastores Gracias por mi pastor Señor La quiebra Y la lleva En sus hombros O en sus brazos Es interesante Porque Al estar pegado Al corazón Del pastor Esa oveja Cambia Ayudame Al que tenés Al lado Decile Solamente Cuando estás Cerca del pastor Cambias como oveja Que la oveja Anda entre ovejas Piensa como oveja Mira todo Desde el ángulo De oveja Pero hay un momento Donde Se acerca Al corazón Del pastor Entonces su visión Cambia Su sentir Cambia Nunca serás Nunca serás El mismo Después de estar Escuchando Los latidos Del corazón De tu pastor Todos tenemos Que llegar a ese punto Estoy hablando De Dios Pero también estoy Hablando del pastor Que Dios puso Sobre ti Mi primer pastor Mi primer pastor Y padre espiritual Decía Tienes que lograr Ver por mis ojos No se entendía No se entendía A veces eso Antes Antes cuando andaba Rebeldona Entre las ovejas O adentro De los arbustos Decía cualquier cosa Del pastor Pero ahora Que se acercó Entendió muchas cosas Y mientras tanto Diga conmigo así Mientras voy entendiendo Oiga esto Mientras tanto La pierna se va sanando Y en un momento Te ponen otra vez En el redil Y salvo que sea La campeona De la rebeldía Pero si no Esa empieza A caminar Junto a todos Los demás Por donde la guía El pastor Diga conmigo Tu vara Y tu callado Me llenan De aliento ¿Cuántos celebran Con eso? Con su corazón Eso es lindo Tener pastor Tener pastor Gloria a Dios Ahora Hay otras ovejas Que no Tienen que llegar Al punto De que la vara Las toque Sino que con el callado Que tiene Una forma de gancho Con el callado La traen Y ya Amén Con el callado La enganchan Así Del cuellito Venga Venga Para acá Y la Ahí entra Y ya Y no hace falta Quebrar Viene la tercera Pregunta Decirle al que Tenés al lado ¿Vos sos Ovejita De callado O de vara? ¿Qué necesitamos? Según la Biblia ¿Qué necesitamos? Las dos cosas Y mucha gente Permanece en un rebaño Mientras está el callado Cuando llega la vara La corrección Se van Entonces Al que tenés Al lado Ayúdame Decirle No te vayas Del rebaño Hermano No te vayas Gloria a Dios Los pastores También tienen que aprender A ser cuidadosos Con sus ovejas No andar Dando palazos A cada rato A las ovejas Tratarlas con amor Entender Cuando es necesario Llegar A un trato Más fuerte Porque alguien Lo necesita Pero eso Tiene que ser guiado Por el jefe Amén Lo lindo es Que en una casa Que se reconoce Espiritualmente El ministerio Entonces Ahora Desde tu espíritu Empiezas a tener Una paz Una tranquilidad Aunque estoy En medio De un desierto Aunque estoy pasando Por lo más duro Del camino Incluso le llaman Valle de sombra De muerte No temeré Mal alguno Pues él está Conmigo Pues tengo Pastor Levante esos brazos Y diga Y la vara Y el callado Me infunden Aliento Diga Por lo tanto Seguiré avanzando No me desanimaré Él preparará Mesa Delante De mis enemigos El bien El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días Grita iglesia Y a la casa De papá Voy a regresar Para vivir Por largos días Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No te desanimes No te desanimes ¿Cómo hago pastor Para no desanimarme? Bueno Justamente Tenés pastor Tenés pastor Es clave Para que no venga El desánimo Sino todo lo contrario La vara Y el callado Te llenarán De aliento ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tratar de ir rápido Porque ya nos avanzó la hora Pero Sentí que esta explicación Era necesaria Otro pasaje Es Nemías 4.10 Dice La traducción Reina Valera Dijo Judá Las fuerzas De los acarreadores Se han debilitado Y el escombro Es mucho Y no podemos Edificar El muro Note como dice Las fuerzas De los acarreadores Se han Debilitado No podemos Edificar En otras palabras Se desanimaron Y en este pasaje ¿Cuál es la causa Del desánimo? La dificultad De la tarea Vamos a anotarlo La dificultad De la tarea Esto ya nos habla De gente Que está sirviendo Que está haciendo Cosas En la obra Del Señor Pero de repente Se pone Complicado A veces Viene fácil Todo Y uno Contento Sirve al Señor Trabaja para la obra De Dios Pero a veces Se dificulta Y muchas veces Las personas En un momento Así Se empiezan A enmarañar A tener unos Conflictos En su mente Y Qué mal Estoy pasando Y al final No puedo Hacer una cosa Ni la otra Y están Ofuscados Y obviamente El diablo Aprovecha Esa situación Para venir A desanimar Y que hacen Muchos entonces Pastor No voy a servir Entregan Su privilegio Acordate Que el servicio Que es Un privilegio Y entregan Su privilegio Estaban activos Estaban metidos En la obra Y de buenas A primera No Solo me voy A congregar Mucha gente Cree que Esa es una decisión Sabia Sana No Esa es una Derrota espiritual El diablo Logró su cometido No No Es que me superó Me superó Ok Pero ¿Por qué no dejas Otras cosas En vez de dejar La obra del Señor Jesús dijo así El que pone la mano En el alado Ya no mira Para atrás Cuando te metes Al servicio a Dios Nunca deberías Dejarlos Nunca Pero el diablo Viene con engaño Los desanima Y los hace dejar Dice ahí Se debilitaron Las fuerzas De los que acarriaban Y ya no podemos Edificar Muchas veces Lo que nos pasa Es que nos hemos dedicado A hacer Lo que tenemos que hacer Sin pensar En la energía Que eso nos va a demandar Voy de nuevo Solo pensamos En hacer Lo que tenemos que hacer Sin pensar En el desgaste En la energía En las fuerzas Que me va a llevar Todo eso Generalmente Las personas No lo piensan No lo calculan De repente Cuando aparece El día En que están Boleados Y no dan más Y entonces Vienen a alargar Todo A entregar Su privilegio Que recién ahí Toman conciencia De que la obra Hermano Hermano Demanda Energía Dedicación Esfuerzo Ahí van a ir Tus fuerzas Tu tiempo Incluso Dinero Recursos La solución Es largar No Usted sabe Que no Entonces Que podríamos hacer Vamos Diga conmigo Por el espíritu Y la palabra Hoy somos Avivados Para que el desánimo No nos gane Hermanos Nosotros vamos A ganar En Cristo Que tengo que hacer Tengo que aprender A que El servicio Requiere Más aún Que cuando no servía Más aún El llenarme De fuerzas Dice ahí Se debilitaron Sus fuerzas Ahí es cuando Llega el desánimo Entonces Cuando yo estoy Sirviendo a Dios Sea lo que sea Yo necesito Más aún Que cuando no servía Llenarme De fuerzas Y hermano Ahí es donde Mucha gente fracasa Porque no tiene El hábito La buena Costumbre De las De los ejercicios Básicos Espirituales A saber Oración Lectura De la palabra De Dios Congregarse Estar en comunión Conectado Hermano Estaba Y ser lleno Del Espíritu Santo Es como que A veces la gente Está en las iglesias Viniéndose abajo Viniéndose abajo Viniéndose abajo Y alguien dice Vamos a darle algo Para que Se entretenga Así no se va De la iglesia Porque ya lo veo Que está con un pie afuera Entonces viene y dice Hermano Le damos tal servicio Ay que bueno Hermano Como que se activa ahí Y dice Ahora tengo una razón Para estar acá Y eso es pan Para hoy Y hambre Para mañana Porque no se hacen Así las cosas Entonces El tipo empieza ahí A trabajar A servir Y no tiene fuerza No tenía Cuando no servía Ahora que empieza a servir La poca fuerza La está desgastando Toda así Es como Como subirte al ring En una pelea De 12 rounds Y en el primer round Algar todas Todas tu fuerza Y para el segundo Ya estás acabado El otro viene Te sopla No cao Entonces ¿Qué te enseña Un entrenador? No, no, no Reserva la fuerza Dosifica Amén ¿Qué nos enseña Hoy la palabra? No te metas A servir Y a servir Y a servir Descuidando Tu llenura Descuidando Tu vida espiritual Con lo básico De los ejercicios Espirituales Que es Orar Leer Escudriñar La palabra Llenarte Del Espíritu Santo Y congregarte Tener comunión Con los hermanos Comunión Hermano La comunión Te bendice Y te fortalece Mucho Ayúdame El que tenés Al lado Decirle Nunca pienses Que solo Se sirve mejor Déjeme a mí Solo Pastor No, no, no No quiero Ningún hermano Porque Me trae más dolor De cabeza Que otra cosa Yo solo Pinto la iglesia No es así Entonces No la pinto En ese momento Como pastor A mí me pasa A segundo plano La pintura De la pared Esta Y toma prioridad El alma De esa ovejita De ese hermano Que no está bien No estás entendiendo Que la pared Quede blanca Pasa a un segundo plano Aquí el tema es Cómo lo estamos haciendo Y si no puedes servir En comunión Con los hermanos Si te molestan Los hermanos Te molesta Estar con la iglesia Quieres servir Pero solo Y que nadie me moleste No estás entendiendo El cuerpo de Cristo Bueno Podés llegar a ser útil Una vez Dos veces La tercera No te vemos más Viene el enemigo Con desánimo Y te lleva puesto Porque no vas a tener fuerzas Vamos Diga conmigo Las fuerzas Que se necesitan Para servir Requiere De estos ejercicios Vamos a levantar las manos Y vamos a establecerlo Diga conmigo Orar Leer la palabra Tener comunión Y llenarme Del Espíritu Santo Amén Ahí está la cosa Si usted está orando Leyendo la Biblia Teniendo comunión No se desconecta Y se llena Del Espíritu Santo Pero hermano Anda espectacular De agua y aceite Le funciona todo Va a estar genial Hay que ir a Brasil Con el auto Anda tranquilo Anda A Canadá Podés ir Porque está perfecta La maquinaria aceitada Pero si falta Alguna de estas cuatro cosas Probablemente va a entrar El desánimo Las fuerzas Te van a faltar Ayúdame al que tenés al lado Decirle Hermano Ten ánimo Ten ánimo Ten ánimo El que se haya Desanimado A tal punto Que dejó Su privilegio Óigame por favor Año 2020 Año de reconciliación Reconciliate con tu ministerio Reconciliate con el servicio al Señor Pero esta vez Hacelo bien Esta vez Acordate Yo tengo que orar Es mi responsabilidad Porque si no Es como ponerme de Uber Y no echarle nafta al auto Si te pones a servir Y no estás orando Ponete a orar Lee la Biblia Todos los días Es básico eso No es solo Venir a escuchar Una prédica acá O andar escuchando Fragmentos que suben Ahí en Facebook Que se yo No, no, no Usted tiene que ir A la fuente Sentarse a leer La palabra A escudriñarla Y si no entiende Un pomo Decirle Señor Se es chino Esto para mí Pero Por favor Dios Revélame Revélame Amén Y el día que empiece Hermano El día que Venga ese soplo Ah, mirá Vas a amar la palabra Diga conmigo Orar Leer la Biblia Llenarme del Espíritu Santo Y tener comunión Yo quiero animarte ¿Oyó lo que dije? Animarte No sigas ahí Alejado del servicio Esa no es la solución Reconciliate Volvé a servir Pero esta vez Ora Lee la Biblia Llenate del Espíritu Y tené comunión Sabe que una de las De los signos Donde rápidamente decís Mmm Este en cualquier momento Detona Es cuando ves que se empieza A alejar del grupo No tiene comunión De repente se salió Del grupo de WhatsApp Mmm No, no, no Es que me molesta El ruidito Sí, dale Yo tengo tres años ¿Sabés? Se empieza a alejar De los hermanos Antes que termine El culto Se raja Para no saludar Anda con cara larga No quiere que nadie le hable No es por ahí hermano No es por ahí No es que estoy mal Si estás mal Tenés que venir Y pedir oración Tener humildad Llegar Y cuando te hablan Hermano ¿Cómo estás? Mal Estoy endemoniado La verdad La verdad Estoy mal Carnal No oré Hace una semana Que no oro No quiero saber nada Mira No sé ni cómo Llegué acá a la iglesia Orame hermano Orame Orá por mí Orante Que te diga algo feo Pero eso Eso es bueno Necesito a mis hermanos Oren por mí Oren por mí Oren por mí Ayúdame ahí Al que tenés al lado Decirle La comunión Muchas veces Te va a salvar Amén Pero hay del solo Hay del solo Ok El tiempo nos avanzó Por lo tanto Solo voy a leer Los pasajes que quedan Dice Salmo 73 2 En cuanto a mí Casi se deslizaron Mis pies Por poco Resbalaron Mis pasos Porque tuve envidia De los arrogantes Viendo la prosperidad De los impíos Ahí la palabra Nos muestra Que otra causa Por la que muchas veces Le entra desánimo Al pueblo del Señor Es Por la prosperidad De los malos Vemos que Los impíos Parece que le va Súper bien Y yo Que estoy sirviendo Y que quiero hacer Las cosas bien No puedo ni pagar la luz Ya no Ni hay gato Para echarle la culpa No sé Ya no sé Cómo hacer Señor Y siempre lo mismo Y siempre raspando La olla Y en cambio Mirá al vecino Que yo sé en lo que anda Cambió el auto Cómo puede ser A veces uno se amarga No es nuevo eso Si te ha pasado No pienses que sos el único Esto es viejo Ya le pasaba al salmista Mirá como dice Por poco resbalaron mis pasos Porque tuve envidia De los arrogantes Viendo la prosperidad De los impíos Ahí por eso Vos tenés que ver Si te hace bien Tener Instagram O Facebook Porque a veces uno ¿A dónde estás? Mirá En bucios Y yo Ni a Chascomús puedo ir Y este es un desgraciado ¿Y yo qué te sirvo? Y el salmista dice Casi Me aparto Che ¿Cuántas veces Te quiso entrar el desánimo Por ver que Los impíos prosperan? Pero tienes que seguir leyendo Todo el salmo Tienes que entender La revelación de Dios Que al final del camino Los impíos Pagan Sus Sus consecuencias Pero al justo Al final Siempre se lo recompensa Siempre Hermanos La palabra es Dile al justo Que le irá bien Vamos Levante su mano Arriba, arriba Y diga Con Dios Siempre se gana Nunca se pierde ¿Cuántos celebran eso Si lo cree con todo Su corazón? Amén Sí Señor Al final El justo gana Al final El justo gana Y esa ganancia Es eterna No te desanimes Ayudame al que tenés Al lado Decirle No te desanimes Hermano Seguí haciendo el bien Seguí sirviendo al Señor Tranquilo 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 No te pongas mal La causa De la prosperidad De los impíos Tranquilo Tranquilo Vos tenés algo Maravilloso Hermano Tenés a Cristo Y con eso No estoy tratando De traer un consuelo Como le llaman En criollo Consuelo de sonsos No No, no De verdad Tienes que abrir los ojos Tienes a Cristo Y si tienes a Cristo Dice la Biblia No yo El que tiene al Hijo Lo tiene todo El que tiene al Hijo Lo tiene todo Si Dios No escatimó a su propio Hijo Sino que lo dio por ti No te dará con Él Todas las cosas Lo más importante Ya lo tenés Lo otro viene solito Oíme Lo otro viene en camino Lo otro será añadido Alguien celébrelo Si le crea a Dios Viene tu recompensa ¿Cómo no vas a tener recompensa? ¿Cómo crees que Dios No te va a recompensar? El justo siempre gana Al final Siempre gana Dale, dale ese aplauso Al Señor Amén No te desanimes No te desanimes El último pasaje Es Proverbios 13-12 Dice La esperanza Que se demora Es tormento Del corazón Pero al árbol de vida Es el deseo cumplido Y esta es otra De las razones Por las que muchos Se desaniman A causa de La demora En alcanzar Lo deseado Pasan los años Y no veo Lo que Dios Me había mostrado Lo que he soñado Este tiempo Y en otros momentos Decía bueno Ya viene Ya viene Pero ya pasó tiempo ¿Habrá alguien así aquí? Permítame ministrarle Para cerrar esta noche Hay alguien a que Dios le dijo Vas a tener una descendencia Tan grande Que no se podrá contar Así como no se pueden contar Las estrellas Ni la arena Así será Tu descendencia Y este hombre dijo Amén A esa palabra La creyó Pero Pasaban los años Pasaban los años Y él ya Era viejito Y su esposa Viejita también Y encima Estéril Pasaron muchos años Pero dice El libro de Hebreos Habla Ese capítulo Maravilloso De los campeones De la fe Y dice El libro de Hebreos Que por la fe Abramo Oiga Vamos a Hacer esto Le invito a levantar su mano Delante del Señor Reciba esta palabra Diga Así como Abramo Llegó a ver con sus ojos Que se cumplió La promesa de Dios Y aún Después de muerto Se sigue cumpliendo La promesa de Dios Diga fuerte conmigo Así también En mi vida Como hijo de Abramo Se ha de cumplir Todo lo que Dios habló Grite un fuerte Amén a eso Hay que celebrarlo En victoria esta noche En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya No te desanimes No te desanimes Ayudame a ministrar Al que tenés al lado Si tenés confianza Dale un abrazo O tomale la mano Y decirle Hermano Aunque pasaron los años No te desanimes No te desanimes No te desanimes Yo tengo que hacer algo ahora Aquí Le invito a cerrar sus ojos A inclinar nuestros rostros Todos Le pido por favor Todos orando Ahora mismo ya La presencia del Señor Está Ministrando al corazón Está haciendo Él la obra La está haciendo Él Se puede sentir Incluso Los que nos reciben Por la transmisión Y quiero compartir Esta administración Con los que nos reciben Hay hermanos Y hermanas Que quizá Se desanimaron Porque consideran Que ya pasó Mucho tiempo Y no están viendo Lo que Dios Les habló Les prometió No es que Duden de Dios Ellos dicen Dios es fiel Dios Cumple su palabra Pero lo que les empezó A pasar En su desánimo Es dudar De si Realmente Lo que creí Que Dios me habló Por ahí No era De Dios Por ahí Por ahí fue Una ilusión Mía Por ahí fue Un momento Emocionante De un culto Y Por ahí yo Me Me inventé Me creí En mi mundo interior Que Dios me llamó O que Dios me dio Tal palabra Pero la verdad Pasó mucho tiempo Y no se vio Nada Nada De nada Y están Absolutamente Desanimados A esos Hijitos E hijitas Del Señor Que están así Yo quiero llamarles Al altar Al trono De la gracia Que hoy Aquí Es a través De este altar Quiero invitarte Que vengas Y lo mismo A los que nos reciben Por la transmisión Ahí donde estás Tal vez no puedas Llegar hasta este altar Pero quizá puedas Hacer un acto Espiritual De fe Profético Tal vez Arrodillarte Ahí donde estás Para orar con nosotros Delante del Señor O levantar tu mano Decirle Señor Yo soy ese Que está desanimado Para mí ya pasó Mucho tiempo Y Seguir esperando Lo que no llega Nunca Me hace mal Prefiero pensar Que ya fue Que no era Que fue una Cosa mía Nada más Y tal vez así Venías pensando Últimamente Pero hoy La palabra de Dios Ha llegado A tu corazón Y no solo Te está hablando Te está llamando Vení al altar Ese hermano Esa hermana Que estaba desanimado Porque dice Ya pasó mucho tiempo Venga al altar Mientras cantamos Te voy a esperar aquí Para que oremos juntos Aquel 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 Que la buena Obra empezó Aquel Que la buena Obra empezó Será fiel En completarla Él es fiel Él es fiel En completarla El que la comenzó Será fiel En completarla En ti Esta noche Esta noche Estamos declarando Aquel Que la buena Obra empezó Aquel Que la buena Obra empezó Será fiel En completarla Dios es fiel Él es fiel En completarla El que la comenzó Será fiel En completarla En completarla Será fiel Será fiel En completarla Él es fiel En completarla El que la comenzó Será fiel En completarla En ti Aleluya 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 Así Está pasando Ahora Y tu espíritu Tiene que levantarse Y declarar Si Dios es fiel Para cumplir Para cumplir Toda palabra Dada a mí Dada a mí Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Canto sobre ti Recibe 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 Más 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 Y más Y más Hay en abundancia Esta noche En el poderoso En el poderoso Nombre de Jesús Aleluya No moriré No moriré Hasta que Dios Cumpla en mí Todos los sueños Que el mismo Soñó Para mí Yo viviré Yo viviré Yo viviré En santidad Y adoración Pues es de Él Y ahora abrazate así A la presencia de Dios Aliento de vida Abrazate fuerte A su presencia Y renová tu compromiso Dale Renová tu compromiso De santidad De serle fiel De servirle Eso es Dale, 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 dale Dale, dale, dale Con libertad Dale Allí los que nos reciben También Dale, dale Incluso si empiezan A fluir oraciones En otras lenguas Lenguas del Espíritu Dale, dale, dale Ahí está esa unción Renovándote Para que cobres ánimo Ánimo Aliento de vida En el nombre de Jesús Aleluya 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 Aleluya